... Pues así, a cámara lenta, tenía yo intenciones de viernes, que cerramos semana, y por cierto, vaya semana, que vieran, pues, no sé, esta costumbre que se ha creado de colocar en las librerías, al revés, cabeza abajo, el libro del presidente del gobierno Tierra Firme. Una portada, por cierto, que aunque me consta que ya lo han comentado esta semana, en este programa, en el Mundo al Rojo, es una portada plagiada. ¡Oh, señor, qué cosa más extraña, ¿verdad? El que es incapaz de copiar nada, ¿verdad? Bueno, pues está copiada de una novela, una novela de aventuras, del siglo XVII, de Matilde Asensi. Ella es periodista, escritora, y además es autora de su libro, no así como el presidente del gobierno, que el otro día, el pasado lunes, firmaba, presentaba, más bien, mejor dicho, el libro que firmaba, que no que escribiera, que no que escribiera, porque él no ha escrito su libro, y además ha plagiado, que digo yo que no tendrá asesores, le habrá venido fenomenal a Matilde Asensi, yo me alegro, pero, de verdad, de verdad, entre toda la cantidad de asesores que nos cuesta un ojo de la cara, de verdad no tenía nadie, este hombre que le dijera, oye, que esto que se te ha ocurrido, que naturalmente lo de Terra Firme, claro que no se le ha ocurrido a él, a que se le haya ocurrido, y de verdad que nadie le avisa, o sea, pero qué clase de, ya no voy a hacer valoraciones de cómo va el país, voy a hacer valoraciones de unos cerebros muy achicados, bueno, de unos cerebros muy achicados, y de un dedazo que vaya, por Dios, vayamos al grueso de esta historia, el pasado lunes, presentación con 15 ministros, arropando al presidente del Ejecutivo, al no, escritor y al plagiador de portadas, quien presentaba, Jorge Javier Vázquez, efectivamente. Curioso, ¿verdad? No voy a entrar en disquisiciones sobre cómo fue esa presentación, porque además no me incumbe, pero me llama la atención, me llama la atención el dedazo del señor Sánchez, que los dedos no le servirán para escribir, pero desde luego para hacer magia, ya lo creo. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, no pensaba en contar con él en Telecinco, ni de risa en la parrilla de 2024. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Ni de risa, ni con él, ni con la ya desaparecida fábrica de la tele. Qué curioso, ¿verdad? Al día siguiente, bueno, y para no mentir, que para mentiroso ya tenemos al presidente del gobierno, a lo mejor al día siguiente no fue. Déjenme pensar, quizá fue 48 horas más tarde. ¡Ay, caray! Pues de pronto llega a Telecinco, hace un comunicado y, ete aquí, que Jorge Javier Vázquez va a presentar Gran Hermano 2024. Ahí lo dejo. Con la misma ironía, que digo yo, ¿verdad? ¿Qué tendrá algo que ver? Con esa misma ironía voy a referirme a las campanadas de Nochevieja. Por cierto, cada vez nos queda menos. ¿Quién va a presentar las campanadas en Televisión Española? ¿Lo saben? No, la señorita de Gartiburu, lamento decir, que este año tampoco dará las campanadas. Sí, han acertado, naturalmente. Ramón García y su capa, acompañados de la cantante Ana Mena y, ¡tachán, tachán! Jenny, hermoso. Sí, sí, la misma que viste y calza. Esta persona que, por mucho que fuera deportista, por muchas patadas que le diera al balón, por mucho que jugara en la Selección Española de Fútbol Femenino, por mucho que incluso ganara un Mundial de Fútbol Femenino, no la conocían más que en su casa y a la hora de comer. ¿Por qué Jenny Hermoso va a presentar las campanadas? ¿Tendrá algo que ver con la presentación del libro por parte de Jorge Javier Vázquez y el presidente del Ejecutivo? ¿Tendrá algo que ver, quizá, una llamada de la vicepresidenta del gobierno a Jenny Hermoso para que le diera importancia al beso del macarra? Porque Rubiales es un macarra y es un grosero y es un patán. ¡Qué duda cabe! Pero quienes vimos el vídeo de la vergüenza sabemos perfectamente que detrás de esta presentación de campanadas hay otro dedazo. Y es el de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda, sí, quien naturalmente le hizo a Jenny Hermoso cambiar de opinión porque resultaba mucho más lucrativo para todos. Pues nada, chicos, no hay nada como rendir pleitesía a los miembros de este gobierno. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es, sí, El Mundo al Rojo. Pedazo de programa que tenemos preparado para todos ustedes. Ni se muevan en las dos siguientes horas. Una, porque lo van a disfrutar. Dos, porque se van a enterar de cosas que naturalmente no van a conocer en ningún otro lugar. Y tres, porque, en fin, esto ya es una cuestión de resistencia. Esto es una cuestión de hacer piña. Y tenemos una piña fantástica para comentarles toda la actualidad de este viernes. Con nosotros, Roberto Centeno. Fernando Paz Vicente Belvis Manuel Bernalder Fernando Faneo y Luis Magán Bienvenidos a todos ellos y bienvenidos a todos ustedes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vaya semanita, ¿no? Sí, buenas noches, sí. Una semanita muy intensa. Una semana muy intensa. La verdad es que, aunque la actualidad, como siempre viene cargado, pues para nosotros, nuestro foco informativo está en esa barbarie de la entrega de la Alcaldía de Pamplona a Bildu y esa amnistía son dos puntos fundamentales para este programa que vamos a analizar desde diferentes aristas y, por supuesto, muchos otros asuntos. Vamos con el primero. Esto es de traca, ¿eh? Vamos con la traca final del pacto encapuchado de Sánchez y Otegui. La amnistía para los etarras y el referéndum. Lo saben todos ustedes. Bildu ya ha conseguido el ayuntamiento de Pamplona, estaba en manos de los constitucionalistas de UPyN y ha sido relegado a los proetarras con el voto definitivo del PSOE. Vaya gentuza. Ha pedido Durango y el resto de plazas vascas que puedan ser fruto de otra moción de censura similar a la de Pamplona, pero esos no son los platos fuertes del pacto encapuchado, como le ha llamado Alberto Núñez Fijo, al acuerdo secreto entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegui. El verdadero premio al apoyo de los proetarras a la investidura del líder socialista es la extensión de la amnistía a los etarras y el referéndum nacionalista. A las señores, ¿quién quiere meter cuchara? Bueno, había... Hay una película mítica en la historia de la cinematografía que se llama Blood Rider que hay una escena final que dice hemos visto el recorrido del mundo y hemos visto el espacio, el universo y hemos visto cosas que no podría ni contar. Bueno, pues es lo que nos va a pasar con esta legislatura. Es decir, nada más hemos empezado a ver y a constatar lo que va a suceder durante la legislatura. Es decir, el pacto de desalojar a la alcaldesa de Pamplona de UPN está firmado desde junio, por lo visto. Hay documentos que así lo avalan. Hay documentos, hay WhatsApp que están circulando ya también de justificación a los determinados militantes y cuadros del Partido Socialista y esto es el comienzo de un itinerario que está marcado por las necesidades del presidente Sánchez a su mandato de cuatro años que vamos a tener que aguantar. Bueno, ha comenzado Luis tan ingenioso como siempre con esa película de Blade Runner y con ese final que naturalmente hacemos nuestro pero ya que es viernes y utilizando la misma película yo voy a hablar de Amor. Tiene la banda sonora más maravillosa y deliciosa que he encontrado nunca One More Kiss para Blade Runner. Fernando. Pues yo siguiendo el hilo cinéfilo que estamos empleando se me viene a la cabeza la película de Acorralado en la que estoy viendo cosas que harían vomitar a una cabra. Estáis muy afortunados todos hoy o sea ¿lo tenéis ya preparado? No, no, no pero bueno es fácil de traer a la colación más que nada con leer el periódico de hoy pues es fácilmente. No deja de ser lo de UPN vamos lo del PSOE de dejar lógicamente el gobierno a los bilduetarras es la consumación de la ignominia pero absolutamente entonces no deja de ser parte del cuaderno de bitácora que ya ha empezado y que ya desde el día 23 de julio de las elecciones ya lo tenía claro este señor el marchamo que iba a tomar toda la dirección política y social del país y no deja de ser un hecho más que lo que es difícil es que no tengamos las instituciones digo y estamos viendo una cosa y constatando una cosa que estamos viendo que las instituciones que se supone que tenían que estar más fuertes ahora en este momento en el panorama que tenemos político pues estamos viendo que adolecen de la fortaleza que deberían tener en cualquier estado de derecho que se viera una situación pero es que es más lo estamos viendo también en el Parlamento Europeo es decir que ha llegado tal la desfachatez del gobierno de este país que hasta incluso lo ha transmitido al propio Parlamento Europeo María José el ridículo que ha hecho el tipo en la Eurocámara es de toma pan y moja yo creo que se ha vuelto loco no ya venía así probablemente igual que existe un derecho supranacional pues que existe verdaderamente la vergüenza supranacional es para que os salís hoy la verdad es que si recordar aunque es información sobradamente conocida por todos que Bildu nunca jamás ha condenado los asesinatos de ETA quiero recordar a Tomás Caballero en Navarra tampoco es que además se está diciendo que el alcalde propuesto por Bildu había condenado los atentados de ETA se trata de lavar la imagen diciendo no ella lo condenó en el año 98 claro recordar pero curiosamente lo condenó cuando no era de Bildu o sea este hombre en su época que es un profesor de Castolas profesor me parece de arte condenó en su momento con un grupo de más profesores de Navarra condenó los atentados de ETA pero luego se afilió a Bildu y entonces le ha entrado una amnesia también curiosa porque debería ahora condenarlo nadie que es miembro de Bildu y además lo dramático que estamos viendo es el cambio del PSOE en Navarra en el ayuntamiento porque la moción de censura anterior que permitió este personaje que fuese alcalde el PSOE se alineó con UPN lo que pasa es que estaba en minoría fueron 14 UPN también tiene lo suyo 14 contra 13 entonces salió este alcalde en su momento en el año 15 creo recordar pero ahora el PSOE se pasa al otro bando si el PSOE se hubiese mantenido la mayoría sería impresionante porque entre UPN el PP el PP y el PSOE tienen 16 concejales 16 sobre 27 sería una mayoría aplastante podríamos decir de los constitucionalistas de Navarro pero el PSOE cada vez más es una secta de Pedro Sánchez y se ha desmarcado de lo que sería un partido nacional un partido dinástico de turno y se está convirtiendo en un partido totalmente echado al monte esto solamente no ha hecho más que empezar la entrega de Pamplona crispa a las calles y amenaza como ya se pueden imaginar con más mociones del PSOE y Bildo contra ayuntamientos de UPN Javier Esparza que bueno por cierto estaba el hombre realmente abatido ¿verdad? recuerdan en sus intervenciones bueno aseguró el pasado 27 de noviembre a la presidenta María Chivite que UPN le garantizaría aprobar los cambios fiscales para 2004 una mano tendida al acuerdo con la que Esparza ratificaba la prioridad de su partido por una política útil pese a haberse quedado por segunda vez consecutiva fuera del gobierno foral el ofrecimiento de Esparza se produjo cuando el PSOE de Pedro Sánchez y de Bildu cerraban la toma de Pamplona la moción contra la alcaldesa Cristina Ibarrola para ser sustituida por Joseba Asirón rompe todos los puentes políticos entre UPN y el PSN el Partido Socialista de Navarra pero además amenaza con una traumática fractura social que se visualizará el próximo 28 de diciembre Día de los Inocentes esto se lo cuento yo cuando partidarios de Ibarrola y Asirón se concentrarán en la icónica plaza del Ayuntamiento de Pamplona bueno tenemos desafortunadamente esa situación yo recientemente he estado en Pamplona por motivos profesionales una ciudad tremendamente acogedora bellísima se come maravillosamente bien y tuve la suerte de estar con la alcaldesa que me pareció no la conocía personalmente pero me pareció una persona muy eficaz y muy tenía una actitud de colaboración y de apertura liderando la ciudad muy importante no nos podemos imaginar no nos podemos imaginar lo que supone esto es decir cuando hablabas tú de crispación la crispación ya está instalada en las calles está instalada en los hogares está instalada entre los amigos es decir el muro y en la Eurocámara nos han echado la culpa le han echado la culpa a él de trasladar la misma tensión pero a la Eurocámara y al Parlamento Europeo si no olvidemos no olvidemos hablando de la Eurocámara que el gobierno español es el único gobierno de los 27 que es de izquierda y de extrema izquierda que es decir no hay ningún gobierno hay un gobierno de izquierda que es el Partido Socialista en Portugal pero no tiene nada que ver con este gobierno de Sanchismo es que esto no es socialismo esto es comunismo esto sí exactamente siempre se pensaba que iban el Partido Socialista iba a poder suavizar los postulados de Podemos y ha sido todo lo contrario que se lo ha llevado al extremo Podemos al Partido Socialista bueno en cualquier caso el muro que él dijo en sus declaraciones en el Parlamento en el Parlamento español en la toma del comienzo de vamos la votación para su investidura lo dijo claramente él va a tachar o sea él ha creado y va a crear un muro y sostenerlo y lo justifica fundamentalmente en la aparición y en en la aparición y en la en Vox quiero decir que si Vox no existiera yo creo que el Partido Socialista lo inventaría para justificar esta serie de desmanes que está llevando a cabo que son absolutamente inconcebibles yo espero que los navarros como los españoles como los madrileños como todo el mundo reaccione dentro del marco lógicamente democrático y estemos permanentemente llamando la atención de la situación que vivimos pero es que si no existiese Vox sería el PP yo creo siempre habría un motivo para decir que viene que viene la derecha si no Franco claro se lo inventaría no no el PP le echaría la culpa al PP y todo lo que pueda pasar pero el ejemplo que tú dabas de Portugal por ejemplo Portugal el gobierno está en funciones porque el presidente de la república ha convocado elecciones ante un caso de corrupción que ha habido con el ministro Fomento y también parece que está involucrado aunque no está claro el jefe de gobierno le ha pedido que dimita y van a convocar elecciones y ahí va a ganar la derecha va a ganar el Partido Popular los socialdemócratas no el Partido Popular homologado sino los socialdemócratas portugueses que son como la UCD de allí de la época el centro el centro derecha va a ganar pues no nos vayamos del tema y yo sigo echando leña al fuego el pacto PSOE-Bildu en Pamplona reconoce sí es absolutamente lamentable y hasta vergüenza me da verbalizarlo reconoce a Etarras como víctimas para promover una sociedad justa yo me quedo sin palabras y se la paso a Fernando Paz muy buenas noches hola muy buenas noches bárbaro 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 una auténtica una auténtica barbaridad efectivamente pero bueno ningún votante socialista puede llamarse a engaño a estas alturas esto estaba cantado viendo lo que lo que tenía que pasar si es solo la primera muestra de lo que nos espera una carrera de los chantajistas para sacar todo lo que puedan al chantajeado naturalmente si este le concede todo a Junts pues Bildu quiere lo suyo y no va a cejar en ello lo suyo no es solo la alcaldía de Pamplona es mucho más y para comenzar es el reconocimiento de que los Etarras fueron víctimas en su combate para promover una sociedad justa esto es lo que ha trascendido no se trata de que vayan a obtener parcelas de poder aquí o allá no no lo que se les entrega es el relato es decir la legitimidad nada menos que la legitimidad una legitimidad pues que le va a facultar para determinar quien es el bueno y quien es el malo estamos hablando verdad Fernando hasta donde sé de una norma de una norma que salió adelante concretamente en 2019 en contra estaba UPIN también quiero recordar que el partido que el partido popular pero esta norma salió adelante no sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste bueno pues es en digamos es decir que aquí todo el mundo ha sido malo y que aquí todo el mundo ha sido bueno y por igual y que cada uno pues tenía sus legítimos objetivos por decirlo así y que fruto de esa situación se produjo un desencuentro en el cual bueno hubo actos de violencia lógicamente justificados por primero una situación de dictadura que es un discurso que se les ha facilitado ya desde hace muchos años como si la situación política legitimase el asesinato porque esto es lo que en definitiva nos están vendiendo y por lo tanto lo que se hace a partir de aquí es que es algo que se lleva haciendo ya en el País Vasco y en Navarra desde hace mucho tiempo es promover esa idea de que lo que hubo fue un conflicto no fue una banda terrorista asesina que mataba a los representantes del Estado a mil personas concretamente No, no, no es una cuestión puramente digamos de rebelión y así se plantea contra una situación objetiva de injusticia tal y como ellos De conflicto político ¿no? Eso es Como Cataluña estamos con conflictos políticos O sea el hecho de que los socialistas cayeran con un tiro en la nuca los concejales del Partido Popular la policía los ciudadanos desde cuando estaba efectiva el primer primer asesinato de ETA creo que es de los años 60 ¿no? Creo recordar Una niña pequeña Una niña pequeña un bebé Es así ¿verdad? Bueno pues no han dejado de matar hasta C0,A0 y ahora resulta que son víctimas o sea que los asesinos son víctimas y además les pagamos Ese es el relato O sea como ustedes saben además de tal ponemos la cama Lo han pillado ¿verdad? Es que eso es así y entonces es lo que se les entrega el relato y con el relato naturalmente la legitimidad es que se está legitimando a ETA no a Bildu que es monstruoso ya y que es ETA porque Bildu es parte de un entramado en el que ETA llevaba las riendas Bildu no es más que la versión política porque los crímenes ya no son rentables políticamente aquí no se ha producido ninguna conversión moral aquí no se ha producido ninguna caída del caballo camino de Damasco y de repente se han dado cuenta de que no es legítimo matar inocentes no, no aquí no se ha producido nada de esto aquí se ha producido la toma de conciencia política de que asesinar no es rentable y sobre todo pues a partir de los en fin del surgimiento del terrorismo islámico a comienzos de este siglo bueno que pues que contamina la causa que defienden y ellos se han dado cuenta de ese hecho y como ya no es rentable políticamente asesinar han dejado de asesinar ahora lo que se les reconoce es la legitimidad de lo que hicieron antes y la legitimidad de lo que han hecho durante todo este tiempo y por supuesto pues como ha dicho hace escasamente Óscar Puente escaso tiempo Óscar Puente ayer mismo pues su reconversión en una especie pues de partido progresista que va a dictar repito que va a dictar los términos morales en el País Vasco en Navarra y en toda España repito y en toda España porque esto no es un problema solo de dos comunidades autónomas que sería enormemente grave esto es un problema que afecta a toda España e insisto es que lo que se les entrega es la legitimidad una legitimidad que les faculta para determinar quién es el bueno quién es el malo y ya sabemos cómo va a terminar este relato con unos esta película ya la hemos visto es que estamos muy cinefilosos tú no lo sabes Fernando pero es que hoy estamos tremendamente estamos con Acorralado con Blade Runner esta película la hemos visto a lo mejor nosotros no pero nuestros mayores sí y esto y esto pues pues termina como termina dibujando una historia de unos arrojados jóvenes vascos que luchaban contra la dictadura opresora y contra el estado opresor español y que las víctimas hombre no se va a decir así pero se va a dar a entender que más o menos se lo merecían no haber estado allí y entonces bueno como para pervertir la realidad histórica práctica ya tienen porque llevamos más de 15 años con la ley de memoria histórica pues esto es solo su lógico colofón el lógico colofón de quienes se permiten a sí mismos se autoetorgan la posibilidad la facultad de determinar lo que está bien y lo que está mal y cómo tenemos que pensar los demás al respecto de eso lo que nos espera con ETA lo que nos espera con Bildu es nada menos que eso una absoluta perversión que termina por entregarles la legitimidad del relato Fernando Paz muchas gracias sencillamente es repugnante muchas gracias un saludo lo decía Luis anteriormente hablaba apuntaba un whatsapp que el partido socialista de Navarra envió a sus cargos para justificar el pacto con Bildu la dirección del partido de María Chivite envió concretamente el miércoles un whatsapp a todos sus dirigentes y afiliados para justificar el pacto con el partido de Otegi pacto que como saben ha provocado un verdadero terremoto en Navarra y cuya onda expansiva como no podría ser de otra manera pues se ha notado en todo el país vasco y en la política nacional en el mensaje a los suyos reconoce que es una decisión difícil y arriesgada pero añade que Pamplona necesitaba un cambio dice así lo votaron los ciudadanos y así lo acatamos tras alcanzar un acuerdo claro y contundente pero que manía tienen estos tíos continuamente por Dios bendito de cada decisión que ellos toman decir que esto lo ha elegido que está referendado por el pueblo esto es como el tema de Sánchez como que ha ganado las elecciones primero sabemos que no las ha ganado pero bueno esto ya tendríamos que hablar de pucharazo pero vayamos más eres un mentiroso que engañaste sobre un punto fundamental de la amnistía la gente la gente que te votó está vomitando así que es mentira es mentira pero habrá mucha gente yo creo que hay mucha gente que no vomita hay mucha gente por el motivo es decir Sánchez no es Sánchez no es o sea te engañan te engañan y continúas sí sí claramente que afición al griego tienen incrustado en el ADN las personas que siguen ese tipo de ideología que lo decía antes de don Manuel que es que les aterra y solo pensar que no puede gobernar un partido como el Partido Socialista el que directamente venga la ultraderecha o venga el nazismo pero simplemente lo tenemos con la intervención que hizo el señor Sánchez maldita intervención que hizo en el Parlamento Europeo el otro día que le llamó nazi que es una de las cosas no sabe ni pronunciar tercer rights no no bueno ni siquiera sabe pronunciar ya no es problema de la pronunciación querida María José si es que el problema está en que es vivimos en auténtica ignominia continua entonces ¿dónde está el fin? ¿cómo es posible que tantos millones de personas hayan votado esta formación? estoy seguro que muchos habrán retractado y de verdad que a raíz de donde dijo Diego y ahora digo Diego con lo de la con la de la amnistía evidentemente se haya pero siguen siendo siete millones y medio de votos María José es que es que muchísima gente entonces yo creo que lo tienen incrustado en su propio ADN y haga lo que haga haga lo que haga le van a dar el voto le van a dar el apoyo que necesite y de hecho y de hecho está consiguiendo lo que él pensó y además está calculado es decir es una cosa que es que de verdad que es que es digna de estudio pero además de los estudios buenos estos que podamos de una mente tan sumamente no perturbada pero de que se le va la perturbada perturbada no pero me refiero desde el punto de vista en la cuestión personal no me refiero en la cuestión digo como político es decir que tiene perturbación que abra en esa cabeza que le haga reaccionar así o sea que nivel de ansiedad tendrá de gobernar que le conduzca a hacer este tipo de cosas que no lo haría ni con el presidente en la comunidad de su vecina antes de que se viviera en una comunidad yo te digo lo que hay en su cabeza la ambición total que siempre ha sido el parámetro que ha marcado su vida política es decir no podemos olvidar de donde sale de que le echan del partido socialista y vuelva al partido socialista Sánchez en ese sentido y se pone a recorrer España cuidado o sea como diciendo a mi no me tumba nadie Sánchez no surge por por así tal no 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 Sánchez es un producto de sus votantes y militantes de los votantes y militantes del partido socialista de la gente que le vota y esos todos ellos se justifican en que todo aquello que él representa lo justifican en el progresismo para el progresismo lo contrario lo contrario al progresismo perdón pero eso ya no es socialismo bueno lo contrario al progresismo es la ultraderecha es el que todos somos fachas los jueces los policías los periodistas los no sé qué todos somos fachas salvo aquellos que son los progresistas progresismo para él es Cuba progresismo para él es Venezuela progresismo para él es Nicaragua de la que no se habla y es una auténtica dictadura comunista progresismo para él son la gentuza que empieza a gobernar Colombia o la que está intentando desviar las columnas de la democracia en Chile de democracia para él es Cristina Kirchner y toda la gente que ha salido afortunadamente rebotada la misma la misma que se marcha se despide haciendo una peineta que grandes ideales jamás que de pronto le felicita por las declaraciones que ha hecho en suelo iraní perdón en suelo israelí único dirigente en Europa único y presidente del parlamento este tipo y presidente del parlamento está sostenido por millones de españoles y eso no lo podemos olvidar lo penoso es el nivel tan bajo político que da porque una persona que va al parlamento europeo y el discurso es una mentira absoluta o sea está tratando un plan podríamos decir filibustero rastrero de decir aquí hay un peligro que es Vox se inventa el fantasma de Vox que está intentando cambiar las calles para ponerle los nombres de políticos generales de Franco se lo está inventando y además eso me justifica lo que yo estoy haciendo en España y se lo dice a los alemanes le dice ojo porque os puede pasar a vosotros que venga alguien y que reivindique a Hitler o sea es un nivel podemos decir tan rastrero y tan bajo que es preocupante porque es el presidente ahora mismo rotatorio de la Unión Europea y una persona que va allí y además no es improvisado ese discurso estoy seguro que estaba preparado o sea y va a decir esa podemos decir es un mentecato absoluto desde el punto de vista político ¿cómo se le ocurre a alguien el decir un discurso de un nivel tan rastrero y tan bajo? tenía que haber tenido una cierta podemos decir nivel pero lamentablemente no lo tiene es una esquizofrenia podemos decir política absoluta dicen un día y el día siguiente dicen ve y se quedan tan tranquilos el caso del ministro Oscar Puente justifica el acuerdo que hemos visto en Pamplona y este hombre no se da cuenta que UPN ganó en Pamplona y él en cambio en la moción en la investidura de Feijó le echó en cara que él había perdido la alcaldía de Valladolid habiéndola ganado o sea que lo suyo lo defiende y en cambio lo de Pamplona lo justifica yo creo que mentalmente y políticamente o sea la confusión es tan grande que un día van a dimitir me temo porque ya no saben lo que hacer van a acabar dimitiendo es mi esperanza porque están totalmente desnortados es lo que he dicho viste es como UPN abandonó el abandonó el sesión del pleno ordinario y la verdad es que no sé daba no sé date cuenta que entregar el gobierno de una comunidad como es Navarra con su historia y tal a los que ahora ya no llevan capucha pero antes hace unos años llevaban capucha y para gobernar una sociedad pues la verdad es que es lamentable pero no deja de ser que los que tenemos o sea algo estamos haciendo el resto mal cuando nos están devorando lo que en nuestro país teníamos conceptuado como democracia y como estado constitucional porque ya ni es estado constitucional ni es democracia es decir lo estamos viendo ya están avisando con las amenazas que ya no han empezado y fíjese que llevamos veintitantos días o diecinueve días o veintitantos días de gobierno pero ya están empezando a amenazar a los solo eso que largo se me está haciendo por digo no 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 si no literal literal todavía no hemos pasado a la barrera del año de 2024 de María José que barbaridad y queridos compañeros y ya están ya han amenazado al poder judicial han amenazado a los jueces han amenazado a los fiscales han amenazado cuidadito cuidadito y ahora vamos y ahora vienen con la prensa ahora van a ir los jueces de la prensa los periodistas también bueno claro sí sí pero bueno ahora es el siguiente paso ya la han indicado pero esta película ya la hemos visto queridos compañeros que significa Pablo Iglesias ha pasado ya una tercera fila en sexta división y porque se han devorado entre más Madrid y Podemos y se están devorando y lo que hay pero que queda de ese partido socialista obrero español de toda la vida que hemos conocido lo que ellos han querido queda lo que ellos quieren porque si no no lo hubieran votado que si no no lo hubieran votado es decir el 80% el 82% de sus cuadros de los supuestos 200.000 o no sé 80.000 militantes que tienen que son todos cuadros cuadros y cargos en toda España le siguen votando o sea que es decir tienen tenemos lo que los socialistas quieren no lo que Sánchez desea Sánchez es el reflejo de los que le votan y los que le votan desafortunadamente son muchos millones de españoles y eso es lo que hay que combatir yo con respecto a lo de UPN que estabas contando a mí me parece que no tenemos que declinar la responsabilidad de cada uno en su nivel es decir no podemos abandonar las instituciones porque eso es lo que quiere eso es lo que ha querido el señor Maduro y o sea no podemos no o sea ni lo que ha hecho UPN ni lo que hizo Vox claro exacto quiero decir yo evidentemente teníamos que tenía que haber estado celebrando la constitución porque es una constitución de todos todavía es decir no podemos declinar esas responsabilidades aparte de que salgamos a las calles que yo estoy totalmente de acuerdo que se hagan protestas masivas este domingo democráticas pero no podemos abandonar las instituciones le pagamos para que se queden además efectivamente y les pongan ante el espejo de la verdad les pongan ante el espejo de la verdad continuamente yo la verdad es que es un escarne yo desde luego sí que considero que la única fórmula que tenemos es que ya que lo hemos hecho tan mal hasta ahora y no hemos sabido a lo mejor el resto de la sociedad el poder frenar este tipo de situación que ahora lleva como digo una velocidad de crucero pues la verdad es que vertiginosa lo único que confío es que llegue un momento en que sus propios hijos le devoren es decir que hay algún momento que como este tipo de personas tan súper ansiosas carecen de otras cosas que a lo mejor no son previsibles para muchas es decir porque las consecuencias de lo que se está haciendo ahora mismo en España no las vamos a saber hasta dentro de 5 años es decir las consecuencias me refiero económicas perdona ya las estamos viviendo no no pero me refiero digo a las gordas las gordas don Luis las gordas me refiero a decir cuando las empresas es imposible yo creo que es imposible el equilibrio entre todos los grupos que lo apoyan imposible es un tema del absoluto pero don Manuel fíjate Podemos Podemos se empieza a desmarcar son 5 diputados pero yo me refiero a la deriva que tiene esta situación hacia lo económico es que date cuenta de una cosa que es importante es decir de todo lo que se va lo que acontece y lo que va a acontecer a partir de ahora si este gobierno se perdura en el ejecutivo en cuanto a la inversión bueno ahí hay un tema muy oscuro que son los fondos europeos la opacidad que hay bueno es que el día que salga eso el día que salga eso y que eso también por algún rato tendría que romper a lo mejor por ahí es donde Europa mete mano efectivamente no tanto por la situación política sino por la económica le están pidiendo a quien le ha dado el dinero y no lo dice no lo dice les voy a contar más cosas en esta línea que llevamos en el inicio del programa dedicado pues a una noticia pues que nos nos ha helado el corazón a todas las personas de bien que es bueno una nueva traición del partido socialista esa entrega de la alcaldía de Pamplona Bildu y ojo esto no ha hecho más que empezar les voy a contar alguna cosita de el previsiblemente nuevo alcalde de Pamplona Joseba Asirón aplaudió el hombre que un etarra condenado por un asesinato en Pamplona fuese en las listas de Bildu este sería el titular pero déjenme porque yo tengo por aquí una transcripción de lo que el tipo dijo dice dijo en su momento en Navarra bueno el pasado 28 de mayo vamos cuando concurrieron hasta 44 etarras en las listas de Bildu dice dijo perdón en Navarra hay en torno a 900 personas en las listas y yo no sé evidentemente donde estaban estas personas hace 30 años pero sé dónde están ahora y me gusta dónde están defendió este tipo que es como decir yo es que cuando en 1492 yo es que no había nacido ya pero no desconozco que se descubrió América no aparte que no es un niño este alcalde tiene sus años o sea que debe tener memoria debe tener memoria la exigencia intelectual no es patrimonio solo de las personas de lo que pasó en el país vasco y en toda España en esos años porque además ETA cuando mata es cuando ha muerto Franco cuando más mata es increíble hubo muchos crímenes durante la época de Franco pero cuando muere Franco es cuando se incrementan los atentados los secuestros y la situación se hace totalmente inaguantable y fue una consecuencia del 23 de febrero el 23 de febrero cuando se plantea el tema era por la situación de ETA que estaban matando a militares a políticos a personas civiles que se gustaban empresarios jueces fiscales y llega un momento de que se plantea la solución descabellada de dar un golpe militar por parte de algunos de algunos generales pero y parece que ETA ha tenido un pasado podemos decir angelical y no es cierto no es cierto ha causado muchísimo daño muchísimas víctimas y que todavía estemos en manos discutiendo eso es increíble nos vamos a ir necesito que hagamos un alto en el camino señores vamos a retomar enseguida y además con el bloque dedicado a la celebrrima amnistía estará además con nosotros Roberto Centeno despedimos este bloque con un titular Francia dice a las víctimas de ETA que la entrega de Yosu Ternera está lejos no interesa en Moncloa el que fuera número uno de ETA Yosu Ternera debería estar a estas alturas preparando las maletas en Francia para presentarse al juicio de la Audiencia Nacional por el atentado de 1987 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza les voy a recordar murieron 11 personas 5 de ellas niñas de 3 y 7 años no es asunto menor la Fiscalía le pide 2.354 años de cárcel sin embargo París no da luz verde a su entrega y el juicio está paralizado tremendo por favor ni se muevan les va a interesar y mucho uno de los asuntos que vamos a tratar les va a interesar todos pero el principio fundamental fundamentalmente ya verán una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ero y bienestar este bloque con una noticia que firma además uno de los colaboradores del Mundo al Rojo, Guillermo Rocafort. Ley de amnistía, recurso de amparo al Tribunal Constitucional por falta de pronunciamiento expreso el día antes del Pleno en el Congreso de los Diputados para debatir la ley de amnistía, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica hizo una ampliación de un recurso previo de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que reclamaba como medida cautelarísima la suspensión de la sesión. Confiaba en una respuesta tan rápida como la que en 2017 a petición del Partido Socialista de Cataluña paralizó por decisión del Tribunal Constitucional el Pleno del Parlamento de Cataluña que iba a debatir el 1 o el 1 de octubre, pero esta vez no hubo movimiento alguno por parte del alto tribunal. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches María José y compañía. Pues te lo he servido en bandeja de plata como tú mereces. Bueno, vamos a ver, el tema que planteas me da la oportunidad de explicar una vez más la cobardía y la mendacidad de la oposición. Y digo cobardía y mendacidad porque es un puro teatrillo que no sirve para nada. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que han recurrido a la Comisión de Venecia, que la gente no sabe lo que es y yo se lo voy a explicar. Bueno, la Comisión de Venecia son una panda de golfos, Progres, que en la época de la ETA, estos estaban a favor de la ETA y decían que España era un estado opresor. En el tema de los Balcanes son culpables del destrozo que hizo ahí la OTAN y cómo se dividió el país. La verdad es que para colgarlos a todos. Y luego son muy partidarios de las amnistías y también de la división de los derechos de autodeterminación. Así que fíjate tú por dónde vamos. Y en lo que se refiere al punto que has mencionado, nada más recordar, porque esto lo explica todo, nada más recordar la entrevista que el otro día le hicieron en Telecinco, que está al borde de la quiebra, y por lo tanto se ha pasado con armas y bagajes al lado de Sánchez y le hicieron una entrevista para dar coba a Sánchez. Y una de las preguntas que le hace el entrevistador, por llamarlo de alguna manera, porque era un cortesano, le hace a Sánchez. Bueno, pero usted no tiene miedo de que el Tribunal Constitucional cambie en algún momento de opinión y, por lo tanto, considere ilegal el tema de la amnistía por algún tipo de razones. Bueno, el señor Sánchez, lo del señor lo digo por decir algo... Se nota la ironía, don Roberto, lo captamos. Se echó a reír, se echó a reír casi a carcajadas y dijo, mire usted, el Tribunal Constitucional va a dar el visto bueno a la amnistía ahora, mañana y siempre. Eso fue lo que él le dijo. O sea, que con eso ya está contestado todo. Por lo tanto, le estoy diciendo, esto es una tomadura de pelo a los españoles, que parece que se están haciendo algo, pero no están haciendo nada. Y miren ustedes, la única manera, la única manera que tiene la oposición de echar a esta banda de forajidos, criminales, terroristas, que nos gobiernan, es una deslegitimación completa del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que lo que tiene que hacer la oposición lo tuvo que hacer ya. Y yo lo pedí a gritos, sin ningún éxito, por supuesto, que cuando se nombró, se hizo las votaciones para el nombramiento de Sánchez de presidente del gobierno, lo que tenían que haber hecho, cuando le tocara el turno al primero de los forajidos o terroristas que han comprado por nada más y nada menos que 100.000 millones de euros los votos que le han dado, tendrían que haber abandonado el PP y Vox, tendrían que haber abandonado el hemiciclo y no haber vuelto a entrar. Y luego vaciar también, pues, todas las instituciones del Estado. Es decir, quitar a todos los representantes que tienen en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, pues que no habría Estado y, por lo tanto, no habría, tendrían que, básicamente, lo que tendrían que hacer era convocar de nuevo las elecciones. Y a esto, cuando se les ha preguntado, ¿y por qué no hacéis esto? Y dice, bueno, respuesta de una persona muy importante del PP. Mira, porque esto es demasiado, no nos atrevemos. Claro, uno se queda helado, porque con estas cuestiones, como la que acabas de mencionar, lo que están haciendo es engañar al pueblo español, que están consiguiendo más votos, les van bien las encuestas, porque la gente se cree que están haciendo algo y no lo están haciendo. Fíjate, y con esto termino. Hay una cosa que es absolutamente alucinante y que la gente no se da cuenta, porque además los medios lo están escondiendo. El presidente de la Junta de Andalucía, uno de los grandes espadas del PP, no se ha pronunciado contra la amnistía. No ha dicho nada de la amnistía, no ha dicho ni pío. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, porque este tío se ha lanzado a una carrera de gasto y despilfarro alocado en Andalucía, colocando y enchufando miles y miles de gentes afines. Y el Estado, es decir, Sánchez, no le va a dar, que de hecho lo va a hacer así, les va a recortar tremendamente las entregas de dinero a las autonomías. Y este tiene miedo de decir, hombre, si yo hablo contra la amnistía, no me van a dar todo el dinero que necesite para pagarle a la legión de enchufados que he metido en Andalucía. Y esto es todo lo que tengo que decir. Es decir, hay que deslegitimar completamente al Estado. Y lo tienen facilísimo. Y si no lo hacen, que no nos tomen el pelo tomando medidas que no conducen a nada y nos llevan a caminos sin salida. Muy buenas noches, don Roberto Centeno. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Ley de amnistía, recurso de amparo al Tribunal Constitucional por falta de pronunciamiento expreso. No quiero cambiar de asunto por si tenéis algún comentario que hacer. Es que eso era una medida cautelar que plantearon. No suspenda usted la tramitación de la norma porque va contra la Constitución. Pero no la puede suspender sin medidas. La suspende si hay un recurso de amparo que tenga que verlo. Lo suspendo hasta que vea el recurso de amparo. Pero el recurso de amparo no se puede plantear porque no hay ley. Ahora mismo estamos hablando, hay una proposición de ley que se está discutiendo. Ni se ha aprobado el Congreso de los Diputados ni ha llegado el Senado. Yo creo que todas esas medidas cautelares habría que plantearlas cuando se aprobase la ley. Inmediatamente plantearle al Tribunal Constitucional y meter el recurso de amparo en ese momento. Porque ahora el Tribunal Constitucional que va a ser suspendo ¿hasta cuándo? Tendrá que suspender hasta que vea el recurso de amparo. Porque si no, la medida cautelar sería una medida eterna. No tiene pie ni cabeza. Yo creo que el Tribunal Constitucional se va a agarrar a eso. Va a decir, no puedo aplicar una medida cautelar sobre lo que no existe. Porque es que no hay todavía una ley aprobada. Me temo que va a decir eso. Interesante. Vamos a proseguir. El presidente del gobierno, el no autor de su libro y plagiador de su portada, una vez más, en posición oferente tras... Frente, perdón, en qué estaría yo pensando. Frente a Puigdemont le pide... Bueno, no, no le pide. Perdón. Voy a ser más afortunada con el lenguaje. Le suplica que la reunión que tienen que tener sea secreta. Habrá reunión entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont en la necesidad de que dicho encuentro se produzca cuanto antes mejor. Coinciden tanto Junts como Moncloa. Y motivos hay muchos. El principal pues destensar una relación de pura necesidad que antes de la declaración unilateral de independencia estaba muy engrasada. Recuerdan, Sánchez sabe que necesita restaurar la confianza con Puigdemont mediante una reunión larga y tendida. Si quiere agotar la legislatura y aspirar a un cuarto mandato, que según ha dicho en la presentación de su libro, el tío es tan valentonado. Ya lo sabes. En lo que no hay tanto acuerdo es en cómo debe ser ese encuentro. La Moncloa suplica a Waterloo que la cita fuera de España sea secreta y no se dé cuenta a los medios de comunicación, ni siquiera a posteriori. O sea, está el tío vendido al delincuente que salió de este país metido en un maletero. Es que, señores... Pero ayer curiosamente dijo mi agenda es transparente. Véanla usted y no hay ninguna cita a José Puigdemont. Y cuando la tenga, ¿qué va a decir? Esto era ayer. Cuando la tenga, ¿qué va a decir? Que mi agenda es secreta, dirá entonces. O sea, ahora mismo es transparente y puede usted verlo, que no hay ninguna. Y cuando se reúna con él, es que es terrible. Es un mentioso compulsivo. Es una especie de la película que ya volviendo a las películas, del que mentía hasta que se convence que no tiene que decir una mentira. Y es terrible. Es una película del humorista americano. No me acuerdo cómo se llama. Jim Carrey. Exacto. Jim Carrey. Es una película genial, ¿eh? Pues a este le va a pasar igual. Va algún día a decir, voy a decir la verdad y no lo va a creer nadie. No lo va a creer nadie. Yo creo que Don Manuel es oso de menos. Lo de lo que diga que una cosa... Porque lo hace todos los días. Lo hace habitualmente. Entonces, con lo cual, lo que es triste es lo que... Esto es... Yo me lo imagino como si fuera un iceberg. Estamos viendo... Como si fuera un iceberg. Un iceberg. Estamos viendo lo que es la parte de arriba y según se van desgranando y va pasando el tiempo, estamos viendo todo lo que se está forjando por detrás. Es decir, ¿para qué se fue a Marruecos? Pregunto yo. Digo, ¿qué hablo con el rey de Marruecos? Cuando se va o cuando vaya a las reuniones con el de Junts y con el de RC, ¿de qué van a hablar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que ha negociado ya previamente con Bindu, VH Bindu? Es decir, esas cosas que no salen a la luz son las que nosotros vamos a ir... Y lo que van a hacer es ir quemando, como si dijéramos, el rastrojo para desapercibir con el humo para que no se vean bien las cosas y dejar pasar el tiempo. Es lo que tenemos que hacer, es no cesar en la capacidad que podemos tener los españoles de bien en que continúen la situación de esta forma. Si hay que salir a la calle, a la calle. Ellos dicen de otra forma, porque decían, a las barricadas. Y es el primero, los primeros que tenemos que estar interesados en movilizarnos somos nosotros. Porque nunca vamos a ver el resto del iceberg que ha convertido lo que está... Ahora que lo dices, Fernando, discúlpame, por favor, hemos pasado de bloque, hemos dejado atrás ese miserable pacto de verdad de Sánchez en Pamplona. Y solo quiero recordar que Feijó se manifestará el domingo en Pamplona contra este pacto del PSOE y Bildu. Será a las 12 horas en Pamplona la manifestación contra este pacto y estará... a ver si le puedo dar más información sobre el lugar. Próximo domingo, 12 horas en Pamplona. En fin, si encuentro más información, se la trasladaré. Pero en cualquier caso, pues que todo el mundo lo sepa y especialmente las personas próximas, pues bueno, que acudan. Porque al final esto está en manos de la sociedad civil y si no, ya lo verán. Discúlpame, por favor, Luis. No, no. Simplemente decir que, bueno, que no estoy de acuerdo con Centeno, con lo que decía Centeno, de que hay que desactivar, digamos, un poco los distintos estamentos del Estado para ponerles en evidencia. Todo lo contrario. Hay que utilizar el contrapoder que tiene la oposición. Es decir, es que no puede... recordemos varias cosas. Primero, que perdieron las elecciones del 23 de julio, las perdió el señor Sánchez, que el primer partido fue el Partido Popular. Segundo, que veníamos de unas elecciones autonómicas y municipales en donde el gobierno... O sea, España se había tamizado, se había manchado de azul. Es decir, ahí, si no me equivoco, son menos tres comunidades autónomas, que son Asturias, Canarias, que la llevan los propios Canarias, Asturias, Canarias y cuál era la... Perdón, País Vasco y Cataluña y Castilla-La Mancha, todo lo demás es del Partido Popular. Entonces, que utilicemos eso. Es decir, la política hay que compartirla... las malas políticas hay que compartirlas con buenas políticas. Es decir, cuando están permanentemente sacando a colación lo de Vox y la mala gestión y que vamos a perder libertad y tal, lo que tiene que hacer en este caso el gobierno autonómico de Castilla y León, por ejemplo, es decir, bueno, ustedes dicen estas cosas y nosotros les presentamos el informe PISA, en el que Castilla y León es la comunidad autónoma que mejor educa a sus niños. A sus niños que son fundamentalmente, porque no hay desafortunadamente maternidad española, las mujeres no dan aquí demasiado a la luz y son inmigrantes. O sea, quiere decir que qué mejor integrar a los inmigrantes que con la educación. Con esos argumentos, con argumentos políticos en los que hay que desactivarles y evidentemente con la movilización en las calles. Y tenemos que tener en cuenta que desafortunadamente este proceso, esta legislatura va a ser muy dura porque además es que están fagocitando otras instituciones del Estado. Es decir, ellos dan por hecho que la amnistía va a salir adelante porque el señor Conde Pumpido está en el Tribunal Constitucional. Y es que Conde Pumpido es un alátare, es un funcionario del Sanchismo y del Partido Socialista. Es así desafortunadamente. No es de que quiere estar la justicia. Y cuando nosotros en los medios de comunicación, que son medios de comunicación patrocinados, financiados por el Partido Socialista y el Sanchismo, habla de jueces conservadores, tiene toda la connotación desagradable y ponerlas en el entedicho y esas cosas. Y en cambio cuando se habla de Conde Pumpido y de toda la chusma que está detrás de él, también la judicatura progresista, no se les pone... ¿El juez Garzón? Si no está en manos del juez Garzón la justicia en España. Bueno, para eso ya es un personaje... Es uno de los personajes más siniestros que ha tenido este país. Perdón, don Luis, con acento lo que estaba diciendo. ¿Usted ve al señor Mañueco con fuerza y con ímpetu para hacer eso que debería hacer? Es decir, una comía autónoma como que tiene muchísimo valor y tal. ¿Le vería con fuerza? ¿Le ve con fuerza? Debe de tenerlo. Porque estamos en el momento... Debe de tenerlo todos. Es que tenemos que... No, hay que utilizar todos los medios, que da el Estado de Derecho, todos los medios, incluso yo no sé por qué el Senado no cubre el puesto del Tribunal Constitucional que le corresponde. Hay un juez que causó baja por enfermedad que era del Senado, había que cubrirlo inmediatamente. ¿Por qué el Senado no cubre ese puesto? Las fuerzas se equilibrarían. Son 12 magistrados. Ahora las 7 contra 4, llegarían 7 contra 5. Y en esos 7 puede haber algún día una baja de alguien que tenga su camino a Damasco y se dé cuenta de la barbaridad que están haciendo. O sea, que ya pasó con la sentencia del Estatuto de Cataluña. María Emilia Casas, que era la presidenta, no fue capaz de sacar lo que se pretendía por parte de Zapatero. Porque hubo algunos magistrados, como el caso de Manuel Largaón, que dijeron, yo soy magistrado constitucional. No soy aquí una persona al servicio del Partido Socialista. Y el Estatuto de Cataluña lo tuvieron que retocar porque hubo unos magistrados que cumplieron su labor de compararlo con la Constitución. Y ahora puede pasar también. Pero para pasar eso hay que luchar desde el Estado y cubrir todos los puestos. El Senado lo primero que tenía que hacer era convocar un pleno y nombrar el sustituto del juez que está de baja y a ver qué pasa. A ver si el gobierno se niega a que lo nombren. Vamos a recuperar ese encuentro vital entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que hinca a rodilla nuevamente ante el prófugo de la justicia, Puigdemont, rogándole, hombre, venga, sé bueno conmigo, no me dejes en ridículo delante de la prensa y, bueno, que donde nos vayamos a encontrar tú y yo sea un lugar secreto. Bueno, pero esto no es más que un chascarrillo que pone en evidencia la dependencia que tiene el presidente del gobierno de un delincuente como Puigdemont. Pero vamos al grueso y a lo verdaderamente importante, con independencia de donde se reúnan y con independencia de si el otro va a cantar, que es evidente que lo harás con todo lujo de detalles, lo que está claro es que el presidente de un país como España se va a reunir con un delincuente, lo voy a volver a repetir para que no quede la más mínima duda, un prófugo que se marchó de la justicia española metido en el maletero de un coche. A ver, señores, la pregunta es, ¿esto va a tener lugar? ¿Puede tener consecuencias penales que Sánchez se reúna con un delincuente, con un prófugo de la justicia? A ver, ¿llevará la escolta? ¿Llevará la escolta? ¿Utilizará, no sé, medios, recursos del Estado, coches? Me llamáis ingenua, ¿no? Sí, sí, totalmente. Te respondo de una forma muy rápida, ¿tendrá algún día consecuencias penales lo que se ha pactado con el rey de Marruecos sin saberlo? Y las consecuencias, no, 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 yo digo, aquí se refugió el máximo dirigente del dictador del Sáhara, del Frente Polisario, que no me salía la palabra, ¿y quién lo ocultó aquí? Si no fue el gobierno socialista. Y le operaron en Zaragoza o le operaron en La Rioja, me parece, en un avión privado. Es decir, que el problema es que no pasara y que consecuencias no tendrá penales. Digo, para un ejecutivo que lo que ha hecho ha sido absolutamente ahora mismo, y lo ha hecho, y de hecho no va a parar. Es decir, no va a parar. El problema está en cómo va a dejar la situación. Sí, pero perdonen, perdonen porque yo soy ingenua, pero soy una persona que hasta que no me contestan yo no paro. Es todo irregular, claramente. Pero puede haber, de alguna manera, esta responsabilidad. Y está rozando el ilícito penal, clasivamente, porque es el jefe del gobierno que se va a reunir con un prófugo. Por eso tiene que tener mucho cuidado. Y lo que hace el secreto, que no lo sepa nadie, porque yo creo que se tienta la ropa, ¿eh? Se tienta la ropa que puede pasar algo, ¿eh? Yo creo que se siente, pero a mí me parece... O sea, ¿pero podría estar incurriendo en delito o no? Hombre, claro, el jefe del gobierno que se reúne con un prófugo de la justicia. Perdona, perdona, perdona. Si fuera así, hemos tenido ya una vicepresidenta que se ha reunido con él en Bruselas. O sea, que no tiene sentido. Ese planteamiento, perdonadme... La responsabilidad es la derivada de las consecuencias que puedan suceder. Es decir, que tú te reúnas con ella, pero luego la responsabilidad, y además que se tiene que patrimonialmente cuantificar, es la consecuencia de que te hayas reunido con un prófugo. No, bueno, y que luego para desplazarse se va a desplazar con todos los medios del Estado. Lógicamente. Con la seguridad, el Falcon, etcétera, etcétera. Aunque va como secretario general del Partido Socialista. Ellos se reúnen fuera de España fundamentalmente porque es un prófugo. Tú lo has dicho, porque es un prófugo. Y no se pueden reunir en determinados países porque pueden tener la situación como la que vivió el pobre Pinochet en Inglaterra. Que de pronto haya un juez que pida la detención. Lo que le pasó a este en Italia, cuando fue a Italia, lo pararon de momento en Italia, a Puigdemont. Exactamente, quiere decir que en un momento real... Y en estas reuniones con el verificador salvadoreño, que la verdad es que se abochorna una... Se ha negado a moverse de Suiza. Claro, no han tenido que elegir muy bien porque, claro, puede ser detenido... Claro, en Italia un juez lo paró y le dijo, espérate, a ver qué pasa, ¿eh? Luego lo dejó irse, ¿no? Pero bueno... Sí, pero yo creo que la derivada penal de esta reunión, a mí me parece, por ahora mismo, es ciencia ficción. Bueno, será ciencia ficción, pero bordea el lícito penal, ¿eh? Porque tú te mueves con todo el aparato del Estado y estás utilizando los medios del Estado. Pero antes, no va a entrar al presidente del gobierno. Pero es cuando se mueve y no se para lo que es del partido, lo que es del Estado. Tú te crees que en ese momento el avión lo va a pagar el PSOE, el Escolta lo va a pagar el PSOE, toda la seguridad lo va a pagar... Pero él va, según dicen o según se ha oído, que él va como si fuera el secretario general del Partido Socialista. A ver, Alba... Ya, pero esto es una especie de arreanimo político. Por supuesto. Este es el jefe de gobierno y otro secretario del partido. Y aquí, señores, Jesucristo era Dios. O sea, esto era el arreanimo, ¿eh? Y este señor es el jefe de gobierno. Y cuando se mueve tiene sus escoltas, tiene toda su seguridad, tiene el falco... O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, ¿eh? Tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, ¿eh? 600 policías han aumentado la seguridad de la presidencia de gobierno y del ministerio. 600 policías. Sí, sí, no, no me ensaña. No, pero aunque... Es decir, antes de llegar a ese punto, que puede llegar a ese punto, yo no lo creo, lo que tenemos que ver es la vergüenza internacional que supone que un presidente de gobierno... Bueno, eso va a ser otro tema, ¿no? Y la vergüenza nacional. Y cuando vosotros reclamáis, que hay mucha gente que reclama, y perdonadme que os lo diga, que reclama como si estuviéramos llamando al primo fuerte, al primo de Zumo Sol para que nos ampare, nos ayude, no sé qué, a Europa. Perdonad, que somos una democracia consolidada, que tenemos que solucionar nuestros problemas. Que esto es impresentable, tenemos que echarlo con la fuerza de los votos, con la fuerza de los votos. Y no pedir que Europa de pronto... La foto del Parlamento Europeo era en bochornosa, sentado en el escaño, al lado de Álvarez, y el otro de pie, en plan chulesco... Bueno, estaba interviniendo. No, no, pero el otro de pie, estaba de pie detrás de él, Puigdemont, casi viéndolo como diciendo... Pero porque estaba interviniendo, pero si la imagen era grotesca, imagínate el audio, no sé si lo habrás oído, y no sé si lo habréis puesto, pero el audio, cuando termina la intervención del señor Sánchez, fue una bronca tremenda, porque entre otras, Monserrat... ¿Cómo se llama la que era del Partido Nacional? ¿Doménec? Sí, Monserrati tuvo una intervención... Muy buena, muy buena, muy buena. Una intervención durísima, pero brillantísima, inmediatamente de la intervención del señor Sánchez. Muy buena. Eso es lo que hay que utilizar. Esas plataformas en las que te utiliza. Esas pantallas hay que utilizar para demostrarles y desnudarles. Es decir, y ponerles ante la opinión pública lo que realmente son. Que no vamos a conseguir que la secta del Partido Socialista, la secta del señor Sánchez, que yo no sé si son socialistas o no, la secta del señor Sánchez, recapacite, evidentemente, pero vamos a consolidar la opinión de millones de españoles. De millones de españoles que, como bien tú decías antes, somos la... bueno, o son la gente de bien. Es decir, la gente que quiere que este país siga funcionando, siga teniendo una estructura unitaria, sigamos avanzando hacia adelante y no mirando a 90 años al pasado y pensar todavía en la guerra civil. Y por último, yo desde que llegó Zapatero, yo trabajaba en aquel momento en un diario, en un gran diario que desafortunadamente ha tenido una realidad tremenda, y le entrevistamos poco antes de las elecciones que ganó a consecuencia del 11M. Y este individuo, yo salí con la impresión de que venían a ganar la guerra que perdieron en el 36. La guerra que perdieron en el 36. Y es lo que están haciendo, Luis. Y es lo que están haciendo, el PNV, el bloque gallego, los otros, los de la moto y los setarras. Ese es el principio del mal, ese es el principio de Luis Rodríguez Zapatero, ese es el principio del mal, ese es el que ideó la ley de memoria histórica. El primero que empezó a tocar las llagas y a empezar a hablar de las cunetas, cuando había dos cunetas, no solo había muertos en una cuneta, sino que había muertos en los dos, fue el señor Rodríguez Zapatero. El que se decía que iba a ser por primera vez que iba a llegar a un presidente, eso lo dijo en la entrevista, un presidente de izquierdas, porque no consideraba que Felipe González era de izquierdas. Eso lo dijo en la entrevista y eso es la sensación que ha tenido. Y eso es el itinerario que ha llevado el Partido Socialista. Vino a romper el pacto que había, el turno, excluyó totalmente al PP, el PP nunca más. Claro, pero es que en ese momento el PP, ¿quién estaba? Don Mariano Rajoy, suavecito, por decirlo de una forma cariñosa. Gallego, digamos que en plan gallego. Pero un gobierno muy suave, don Manuel, un gobierno muy suave. Pero que acabó ganando, eh, acabó ganando. Sí, pero independientemente de eso, aunque Gabar acaba ganando, pero Mariano Rajoy siempre se atislaba precisamente no por ser un púgil que directamente diera el punch hacia el adversario. Él prefería dejarlos ver morir. Y cuando se desangrara el contrincante es cuando él salía. O sea, no fue para mí un presidente... Hay que tener la esperanza de que todo pase, incluso Zapatero. Zapatero pasó y llegó luego Rajoy porque tuvo mayoría. Sí, y ahora tenemos al nuevo Largo Caballero. Y este también pasará, eh. Yo creo que todo pasa. Y ahora tenemos al nuevo Largo Caballero. Sí, exacto. Eso lo has dicho tú, es definitivo. Hoy tenemos una entrevista, me acuerdo, me parece que es en el diario El Mundo, de Corina, la buena. Corina Machado. Exacto, Corina Machado que dice que la gran culpa de la situación que vive en gran parte es derivada de individuos como Zapatero. Lo que ha hecho Zapatero allí, aparte de sacar al pobre López, que eso estuvo muy bien y hay que reconocérselo, de la cárcel y traerlo a España, afortunadamente, gracias a Dios, y que no le matara a este siniestro personaje, o lo dejara morir, quiero decir, en gran medida ha justificado al Zapatero, al Maduro y a toda esta gente. Eso padeciéndolo en la situación en la que vivimos ahora, en política nacional, es terrible, de verdad. Porque son, y además es que lo hemos llevado hasta sus últimas consecuencias. O sea, lo del levantamiento del muro, en definitiva, son las dos Españas. Son las dos Españas que mismamente... Luis, tenemos la experiencia favorable que ni Zapatero es eterno, eh. O sea, porque cayó, eh, Zapatero cayó. Y es posible que este también caerá. Pero, Luis, ¿tú te acuerdas lo que dejó Zapatero? Claro, es que la herencia de Zapatero, es que acuérdate, económicamente, la herencia de Zapatero... 6 millones de parados. Era una crisis global. 6 millones de parados. Es la tragedia del país, ¿no? Estamos en manos de estos inútiles, ¿no? Es que tenemos... Pero vuelvo a repetir, que estamos en manos de estos inútiles, pero tenemos balanzas de equilibrio. Es decir, las comunidades autónomas están gobernadas. Madrid es la ciudad más de moda del mundo. No de Europa, del mundo. Es decir, el tercer destino, y se ha reubicado por medios especializados y la opinión pública. Hay toneladas de americanos que se quieren venir aquí a vivir a Madrid. No estoy hablando de España, ¿eh? A Madrid. Y no estoy haciendo... O sea, yo no soy funcionario del gobierno de la Isabel Díaz Ayuso, ni me interesa. Pero es un dato objetivo. Es decir, la fortaleza que tiene la economía de esta ciudad, el dinamismo que tiene a todos los niveles, que tú sales, no ahora por las épocas de Navidad, sino tú sales en cualquier día, y tienes 14, vamos, 14, 50 proyectos, o sea, 50 propuestas de todo tipo, empresariales, sociales, culturales, tal. Eso lo han armado los 26 años de gobierno de la Partido Popular. 26 años, no me equivoco. Vamos a continuar con lo nuestro. RQR, seguimos con la amnistía porque las noticias no cesan. Vamos con el fiscal general. García Ortiz silencia el debate contra la amnistía en el último pleno ordinario del año del Consejo Fiscal. El último pleno ordinario va a tener lugar el próximo miércoles, que va a ser día 20 de diciembre, y claro, bajo la batuta del recién renovado en su cargo, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, el orden del día confeccionado por el titular del Ministerio Público no incluye ninguna referencia a la ley de la amnistía en curso, tal y como solicitaron formalmente, hasta en dos ocasiones, un total de seis vocales electos de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, pese a que el mínimo legal exigido para ello es de tan solo cuatro miembros. Por eso me he permitido subrayar con la entonación cada uno de los números, de las cifras que les aportaba. Hombre, yo creo que vuelvo a lo mismo, a lo que estaba antes comentando, que me parece pecaminoso que tengamos que seguir hablando de una cosa que es tan solamente... ¿Ustedes recuerdan de... ¿Podrían imaginarse lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando actualmente hace diez años? Ya no le digo hace treinta, sino hace diez años. Ustedes, cualquiera de los que estamos aquí, compañeros, ¿os imagináis de lo que tenemos que estar hablando y de lo que tenemos que estar ahora mismo? Yo creo que nadie. Pero nadie, ni aquí en el plató... Ni hace un año, vamos. Ni hace un año. Ya, pero porque todo se está produciendo de una forma muy consecutiva y rápida. Pero hace cinco años, ¿quién pensaba cuando llegó este? O hace los años que lleva la legislatura, que lleva gobernando. Ya lleva cinco años. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que todo esto iba a desembocar en lo que estamos hoy hablando? Es decir, hoy día, por la mañana, da miedo abrir un periódico. Perdona. Da miedo abrir un periódico. Perdona. Escucha, yo ya digo que leo dos, porque yo no tengo tanta capacidad de leer varios y tal. Y aparte yo no soy periodista. Pero digo, yo es que llega un momento en que digo, es que me da hasta miedo incluso ver los titulares de hoy. Bueno, pues pierda el miedo y enfrentate a él. Perdona, esa opinión que tú acabas de decir, ¿tú has hablado con los venezolanos que han venido a España? Y sobre todo a Madrid. Sí, tú has hablado con ellos. Tengo uno muy cerca. Ciudadanos que vienen del futuro, ¿no? Y tú no nos has oído decir lo mismo que acabas de decir tú. ¿Quién se iba a imaginar que Chávez Iza iba a hacer eso? Si nosotros no nos le votamos. Si nosotros, gente rica, gente preparada, gente con cierto nivel, no la chusma bolivariana, no. La gente que eran muy consolidadas, un país rico y tal. Nosotros le votamos porque creíamos que ya estaba bien de corrupciones de los partidos anteriores, no sé qué. Y pensamos que, ¿cómo íbamos a imaginar nosotros? Esa, esa, esa definición, eso es lo que acaban de decir. Eso lo dicen los venezolanos. Hace, fíjate el resultado, 8 millones de, ¿cuánto? 8, 7 millones de personas que han tenido que mirar de todos los niveles. Y muchos están aquí en España. Hombre, por favor. Muchos están aquí en España. Eso es lo que tenemos que evitar. Y muchos en Colombia. Eso es lo que tenemos que evitar. Quiero decir que nosotros tenemos un país absolutamente intervenido. Yo he leído últimamente, y no lo he constatado, pero vamos, lo he leído, en medios económicos, que somos el país que estamos recibiendo, o sea, que tenemos la mayor presión fiscal en estos momentos. Y la mayor tasa de paro. Pero, pero, y la mayor tasa de paro. Y la mayor tasa de paro de... Más que Grecia, que siempre teníamos ahí de atrás de nosotros a Grecia, y nos quedábamos como que no éramos los últimos. Pues la mayor tasa de paro. O sea, todo ese tipo de cosas. Cuando un gobierno tiene el CIS, y me voy a quedar corto, el CIS, el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, Radio Televisión, y ahora mete en F, encima mete a su amigo del alma, que es el Miguel Ángel Oliver, que es un... Bueno, no quiero hablar. Sí, ¿por qué no lo cambia el nombre F? Porque el F sabe de dónde viene, ¿no? Sí, sí, lo va a cambiar, no te preocupes. Se va a poner ese, agencia ese, probablemente. Es decir, todos esos organismos estatales los controla directamente el gobierno, con gente muy militante, muy militante. Es decir, entonces, por eso te digo que no podemos tener, no podemos caer en la tentación de... De caer en la dejadez. Exacto, tenemos que estar peleando todos los días, por mucho miedo que nos dé, por mucha pereza que nos dé, tenemos que estar batallando todos los días. Pero no por nosotros, sino por nuestros hijos y por nuestros hijos. Fases. Totalmente de acuerdo. Fases, pasos, uno detrás de otro. El entente del presidente del Ejecutivo con los independentistas catalanes, pues siguen traspasando líneas que un día fueron rojas y que hoy, naturalmente, son rositas pálidos. Vicente Belvís, muy buenas noches. Háblanos de esa fotografía pactada que habla de rehabilitación definitiva entre Puigdemont y el presidente del gobierno que inca rodilla de manera tradicional frente al delincuente de Waterloo. Sí, hola, muy buenas noches a nuestros telespectadores. Justicia, hasta que se apruebe esta ley de amnistía, que es odiada por la mayoría de españoles, entre los que yo me incluyo. Y directamente decía que se iba a reunir con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez decía que, bueno, que en la agenda sí que tenía una reunión con el presidente de la Generalitat actual, pero no dejaba otra vez en el aire un poco este tema. Por lo que sabemos, una vez más, se va a hincar las rodillas Pedro Sánchez para mantener este gobierno. Yo ya decía en conexiones anteriores, en programas de hace semanas, contigo y con Jesús Ángel, que si bien este gobierno al final tiraría a andar, iba a ser muy, muy difícil esta legislatura. Por los compromisos que han adquirido con distintos partidos, que además habrá que modificar decenas de leyes bastante importantes, como sobre todo porque cada semana este verificador internacional salvadoreño, que nos ha puesto a la altura directamente de un gobierno bananero, vamos a decirlo así, por no decir venezolano o boluberiano, directamente lo que vamos a ver es todas estas semanas estas cosas. Y es preocupante, es preocupante porque al final quien dictamina la agenda, quien va a llevar los presupuestos generales del Estado, van a ser independentistas catalanes, va a ser Bildu, ya hemos visto lo que ha hecho el peaje a pagar directamente en el Ayuntamiento de Pamplona y vamos a seguir viendo cosas que no nos extrañen, es el peaje a pagar por esta investidura. Una investidura que costó siete votos, pero que a los españoles nos va a salir caro o no, carísimo. Me gustaría aparte, si me dejas un minuto, decirte que además, como estamos Comunidad Valenciana, yo en Valencia, os voy a dar una noticia que nuestros telespectadores no saben y que también dinamitará este gobierno entre su mano y el PSOE. Ayer vino el ministro, el flamante y polémico, vamos a dejarlo así, ministro Óscar Puente, a Valencia. Ojo, que me aseguran que en el AVE que vino, AVE de Renfe, Madrid-Valencia, salió diez minutos tarde y llegó casi con cuarenta minutos de retraso. El AVE que conducía al propio ministro que lleva el tema. Ya no hablemos de las cercanías de Valencia, que son desastrosas. Lo de Madrid es una broma pesada al lado de lo que está pasando aquí en la Comunidad Valenciana. Todos los días llegamos sufriendo dos años ya directamente desde la salida de la pandemia. Esto es lo que verdaderamente importa y a esto no se dedica naturalmente nuestros políticos que están demasiado entretenidos en destrozar el país y saciar sus puñeteros egos. A lo que iba a ir directamente, compañera, es que ayer dijo que se iba por fin a ampliar el puerto de Valencia. Ojo, esta tontería de si lo amplío o no lo amplío, qué hago, qué no hago, no me decido, nos ha costado que el presupuesto se haya encarecido más de 100 millones de euros más. Pero bueno, lo gracioso del tema es que hoy mismo nos hemos amanecido con compromiso. Recordemos, iba en las listas de sumar Yolanda Díaz diciendo que el martes no van a permitir que se apruebe, como dijo el ministro en el Consejo de Ministros, esta ampliación del Muelle Norte tan necesaria del puerto de Valencia. Con lo cual ya han asegurado que no iban a pedirle a Yolanda Díaz, que desde la parte de sumar del gobierno dijeran no, se opusieran y no lo permitieran. Y ya hoy han dicho que si eso se lleva adelante, ellos mismos demandarán al gobierno. Ojo, un gobierno del que forman parte porque están dentro de sumar. Esto es lo que vamos a ver, la situación está en... Tremendo, tremendo, Vicente Belvis. Compromís, curiosamente, el partido de Mónica Oltra, ¿verdad? Sí, exacto, que ayer tuvimos una nueva, también un nuevo capítulo. Esto es... Le han puesto... ¿Cuántos años de alejamiento al marido de Mónica Oltra? Le caen cinco años de prisión, si no estoy equivocada. Estoy hablando por hablar. Pero luego hay una ley... Perdón, hay unas medidas de alejamiento con la víctima. Y además, como sabemos perfectamente, que la víctima, la muchacha, recordamos, si hay alguien que lo ha olvidado, Mónica Oltra tiene un marido. Este marido estaba... Tenía un cargo en un centro de menores tuteladas por la Generalitat Valenciana. Y este señor, que Mónica Oltra, a lo mejor no le gustaba, ¿verdad? Pues se dedicó a agredir sexualmente, o a tocar, o a manosear, o a ser un verdadero cerdo con las niñas tuteladas. Sí, bueno, perdón. Cinco años. Sí, sí. La condena cinco años. Pero luego tenía una orden de alejamiento, creo que de diez años. Y a lo que vamos es que se va a investigar. Y eso es lo que a mí me interesa profundamente. Se va a investigar qué hizo el Ejecutivo con esa niña, a la que llevaron a declarar esposada. Y tuvo el mismo juez que decir, oiga, pero ¿dónde van? Le han hecho la vida imposible. Mónica Oltra, que hay que tener valor para defender a un miserable que metes en tu cama. Es asqueroso como mujer. Compañera, déjame recordarte que la víctima, ahora de la mayor edad, se llama Maite, es una niña que es una mujer de 18 o 19 años. Creo que tiene 19. Directamente cuando tenía 15 años, ojo, y claro, lo que ahora se está juzgando, bueno, se está instruyendo todavía, y es una instrucción compleja, se han ampliado seis meses más, es las circunstancias por las que no solamente se condenó, ojo, dos veces al marido de Mónica Oltra, ex marido, entonces ya, porque además estuvo conviviendo unos meses con ella en el mismo techo, decía que no existía convivencia, que era una especie de casa-chalet de dos alturas, que ella vivía una y el marido en otra. A mí me da lo mismo que se entregaran al Kamasutra que al Monopoly. No se puede ocultar un delito de tal magnitud. La consejería, porque paradójicamente la consejería encargada de velar por esos menores tutelados, era la consejería que llevaba Mónica Oltra, recordémoslo. Y ahora lo que se está viendo es si existió, como ella dijo en Cortes Valencianas, que directamente hizo una investigación paralela, parapolicial, y si al final hubo instrucción a la justicia, porque recordemos que el primer juicio salió sentenciado y fue la propia Mónica Oltra y la consejería que ella dirigía entonces, desde Compromís y con apoyo del socialista Chimo Puig, las que le dijeron al juez prácticamente que había sido un juicio falso, que no había un informe, que no había tenido en cuenta y se tuvo que repetir el juicio. Indecente, indecente todo, Belvis. Muchísimas gracias, querido. Es un tema, además, que a mí personalmente me apasiona, pero veo que nos estamos quedando sin tiempo y estamos entregados a esa amnistía y a esta situación absolutamente kafkiana que estamos viviendo. Muchas gracias por tu análisis y también por los datos que has ofrecido en torno a esta criatura y a ese par de miserables, Oltra y su marido, su marido y Oltra. Absolutamente despreciable, vomitivo. Gracias, muy buenas noches. Pues buenas noches y nada, me despido con este álbum de Navidad para desearos feliz Navidad. ¡Qué hermoso! Gracias, querido, qué bonito. Muchísimas gracias. Feliz Navidad también para ti. Las prisas del PP en el Senado amenazan con limitar el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la amnistía. Este informe que debe elaborar el Consejo General del Poder Judicial, la petición del Senado, puede quedar incompleto. Y vamos a buscar la opinión de nuestros contertulios. Varios vocales del órgano de gobierno de los jueces han mostrado su preocupación porque los plazos impiden analizar las enmiendas que presenten los grupos en el Congreso cuya tramitación aún no ha comenzado. Consideran que el PP utilizó sus mayorías en la Cámara Alta para activar los trámites y disponer de un documento técnico que advierta de las consecuencias de aprobar esta medida y evitar así que se convierta en ley. Tengo más información, pero me gustaría sondear un poco la opinión. Yo creo que no hay que precipitarse. Yo creo que tienen que esperar a que se apruebe la ley y ver cuál es el texto definitivo. Y sobre ese texto definitivo, el Senado pedirle la opinión al Consejo del Poder Judicial. Porque si no, puede ser que emite una opinión sobre un texto que no sea el final. Yo creo que hay que ser prudente, cauteloso y no precipitarse los plazos. Y además toda la demora que se haga es beneficioso. Todo lo que sea demorarlo mejor. Yo creo que es un error precipitarse y empezar a informes. Tienes razón Manuel, porque todo lo que se demore va a conllevar que como este tan mentiroso seguro que ha mentido también a sus apoyos. Y entonces puede que se desarme el gobierno. Y esto es la razón. De todas maneras, el Senado es otra de las instituciones que se deben de utilizar, teniendo en cuenta la mayoría absoluta que tiene ahí el Partido Popular, para contrarrestar las políticas indecentes que esto va a llevar el gobierno adelante. O mejor dicho, que está llevando el gobierno adelante. Entonces todas las instituciones y todas las aptitudes, no solamente las instituciones, las actitudes personales y cada uno en el ámbito de ejercicio de la ciudadanía, tenemos que estar en la batalla continua de ponerla en evidencia. Pues por una parte se dice que hay que tener redactado el texto, pero fíjense ustedes. El nuevo cheninguito separatista en el Parlamento ya se ha puesto manos a la obra. Se lo cuento por encima, porque lo que hacen es crear un organismo, mucho antes de que esté aprobada, parlamentario y ciudadano, que vele por la aplicación de la amnistía, da igual, si está redactada, si está hecha, si está aprobada, da lo mismo, a ellos les da igual, y aproveche al máximo todos los resquicios de la ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. El nuevo ente se crea con la excusa de que la proposición pactada por el PSOE con Junts per Cataluña y Esquerra Republicana no contempla mecanismo alguno encargado de velar por su cumplimiento. Así que ahí están, amigos míos, fiscalizando la aplicación de la amnistía, porque ellos más vale prevenir. Esto naturalmente cuesta dinero. ¿Quién lo paga? Bueno, eso es un exceso legal que yo he hecho totalmente fuera de tono. O sea, es una ley nacional que la aprueba el Congreso de los Diputados y el seguimiento tendrá que ser nacional. A ver si el ingenuo ahora vas a ser tú, Manuel. No tiene sentido. No, ahora ya he dejado yo mi papel de ingenua y creo que te lo traspasamos a ti. Eso será malversar otra vez. Si crea ese organismo no tiene sentido. Porque es un organismo para controlar una ley nacional, de ámbito nacional, en un parlamento regional. Pero es que yo creo que no tiene competencia para eso. Bueno, pero ¿cómo va a tener competencia, don Manuel? No, pero que no tiene competencia. Pero que alguien tendrá que actuar y decir, no podéis hacer esto. Alguien tendrá que actuar. No, pero ¿y quién mata? ¿Quién va? ¿Quién va? No sé, habrá que denunciarlo. Si no fuera porque es trágico, sería cómico y pondríamos por aquí unas cuantas carcajadas de esas de Bodeville, ¿verdad? O sea, una ley nacional que un parlamento regional lo va a controlar. El seguimiento. El seguimiento se va a hacer desde Barcelona una ley nacional. Sí. Le tiene pide en cabeza. ¿Por qué no se hace desde, no sé, vitibudino? Nos tenemos que ir desde vitibudinos, vitibudinos, de arriba o de abajo, Manuel. ¿Podríamos precisar? Gracias. Bueno, que llegan fiestas y a quién no le ha pasado una noche larga con la pareja, con los amigos, con amigos, con compañeros de trabajo, con familia. ¿A quién no le pasa? Pues lo mismo has terminado cansado, pues con alguna copa de más te puede suceder. Ojo que hay que beber con moderación, ¿eh? Pero ahora, en exclusiva, para momentos en los que hay una copita de más, una, llega en exclusiva la solución en Naturhaus. Llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar, que es como tirar el día a la basura. Pues no. Para más información, visita tu centro más cercana o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Nos vamos, pero regresamos en 0,0. Vamos con el último tramo y ojo que el camino viene con curvas. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Qué es la economía de los fondos europeos? 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 Pues precisamente hablábamos de los fondos europeos, de cómo se estaban distribuyendo y algunos tenemos más confianza en que Europa ponga sus ojos con la cosa de los dineros que por la democracia que se ahoga de un país de los 27. Es el caso de esta noticia que quiero compartir con ustedes. La Unión Europea admite que debe perseguir el fraude en plena polémica por el descontrol del uso de los fondos europeos en España. Bueno, Nadia Calviño deja su cargo, lo hace cuando la polémica además arrecia sobre la falta de transparencia en la asignación de los fondos de la Unión Europea en España y ahora, justo ahora, además, la Unión Europea admite que debe incrementar el control en el fraude existente en la asignación de esos mismos fondos. Yo creo que era Luis Magán, ¿verdad? ¿O era Fernando de quienes efectivamente hablabais de la falta de transparencia efectivamente del gobierno? Es que el oscurantismo que hay absolutamente, de todo lo que ha sido don Manuel yo creo, el que lo ha comentado, del oscurantismo que hay y sobre todo lo que se ha transferido hasta los créditos, de los préstamos. Están preguntando a los 200 principales beneficiarios de esos fondos y no lo dicen. A veces se niegan a dar esa lista. O sea, nadie lo sabe ni lo conoce. Y hoy sale noticias, por ejemplo, como en el debate que sale hoy, el hermano del presidente, con esos fondos, se está manteniendo una especie de proyecto de ópera joven en Badajoz, con esos fondos, viene la pensamiento. Y el tío trabajaba o trabaja desde Portugal con teletrabajo. O sea, tremendo. O sea, eran ciento y pico mil y me parece... 128.000 euros. 128.000 y la venta en entradas no superó los 2.000. Pues precisamente a lo mejor puede ser eso un acicate para que perfectamente vengan en Europa y nos caiga la mundial. Ojalá. Pero en teoría que eso tenía que haber ido para proyectos empresariales productivos. Que genera ese empleo. Modificar la estructura nacional. Se está dedicando a parques y jardines. Otra vez volvemos a lo mismo. Al plan Zapatero. ¿Recordáis el plan E de Zapatero? ¿Recordáis el plan E que se gastó el tío el dinero en hacer piscinas y discotecas? Es verdad, es verdad. Pues es la misma. O sea, quien no conoce su historia está obligado a repetirla. A ver, haberlo distribuido a través de la banca, a través de proyectos empresariales, es un arcano donde están esos fondos. ¿Quién los distribuye? ¿Quién se asigna? ¿Y cuál es el destino final de esos fondos? Y nos enteramos de anécdotas como este. Que si es un proyecto en Badajoz de ópera joven que no va a nadie a verla. Y que además está sirviendo para mantener una oficinita al hermano del presidente del gobierno. Que además curiosamente tapa su nombre. Utiliza el nombre de Azagra. Curiosamente un compositor famoso, Ruy de Azagra. No sé si tendrá alguna vinculación con él o no. Y lo tapa diciendo David Azagra porque es evidente que cuando tapa el nombre es que huele a raro. Vamos a continuar. Porque yo si fuese todo transparente no ocultaría el nombre de mi hermano, vamos. El hermano del que habla también en tierra firme, el presidente. Lo describe como fue muy valiente, que se fue a estudiar a Rusia, música, que era economista, que de pronto colgó la carrera de económicas. O la había acabado y se fue a San Petersburgo a estudiar música. Y que lo hablaba mucho en el libro. Parece ser al hermano. ¿Te has leído tierra firme? No, no, no. He leído lo que se puede. No digo el de Matilde Asensi. No, yo tampoco. La novela de aventuras del siglo XVII. Pero es curioso, lo nombre de la novela es raro que haya algo que no esté ya usado. No lo entiendo. Sí, o sea, lo nombre de la novela, el título de tierra firme, cuando tú vas a publicar un libro, lo normal es que metas el nombre a ver si venga a utilizar antes. Y no encuentres ninguno. Y lo puedes cambiar con algo. O sea, quienes hemos escrito libros sabemos de qué va la historia. El problema del título, yo me acuerdo que en mi novela que se llama Desde las aguas del olvido, metí la palabra aguas del olvido y me salían cinco libros. Y es un verso de Francisco de Aldana. Lo que pasa es que puse Desde las aguas del olvido. Bueno, vamos a continuar en Europa. Ha venido a hablar de su libro. Ha venido a hablar de su libro. Puede hacerlo, Manuel. Como el presidente. Para comprar que en paz descanse. Un ejemplo curioso. Es que tengo que despedir, Manuel. Discúlpame, por favor. Es que tengo que despedir a Fernando. Estaba intentando hacerme venir bien la despedida. Se tiene que marchar unos minutos antes. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y nos vemos también en la huella del crimen. Muchísimas gracias, Bruselas. Aprueba, como saben, la entrada de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea. Buena decisión, pero inoportuna. El húngaro Víctor Orbán vuelve a ser el malo de la película europea. Los medios progresistas lo dejan claro. Con su prueba definitiva. Hungría fue el único país de la Unión Europea que el jueves votó en contra de iniciar negociaciones para la entrada en la unión de los dos vecinos de Rusia, Ucrania y Moldavia. Pero hasta donde sé, poderoso caballero es don Dinero y aquí ha habido un dinero, ¿no? ¿Un dinero? ¿En qué sentido? Perdón. No ha habido un dinero pactado para Orbán. Ah, bueno, sí, no, los fondos, sí, dices, la liberación de los fondos. Sí, sí, claro. Pero esta mañana ha vuelto a intervenir en la radio húngara. Por si eso ha tenido que ver. Sí, hombre, supongo, evidentemente. Es una ironía como la editorial. Pero es un juego de compensaciones siempre. La Unión Europea, yo voto, apruebo, apoyo, no sé qué, y tú me das, me quitas, me pones, acabamos de vivir con el nombramiento de Nadia Calviño al banco, este banco europeo, que le ha apoyado a los países para que luego España les apoye en este... Pero ha permitido que pueda entrar Ucrania, pero en cambio ha bloqueado la ayuda a Ucrania por la guerra. Sí, no sigue, no sigue, sí, es inconcebible. De todas maneras, todo lo que ponga nuevamente a Ucrania en los medios de comunicación, en los informativos, en las portadas de los periódicos y en las redes sociales es importante, porque a raíz del desastre de atentado, del terrible, del canallesco atentado de Israel, vamos, en Israel, por parte de Hamas, parece que ha desaparecido la guerra de Ucrania. Entonces, eso le da una fuerza y una esperanza, digamos un poco, y una alegría a los ucranianos que estaban de alguna manera, otra vez estaban arrinconados, por decirlo de alguna manera. La parte más cercana a la parte húngara, ya no polaca, porque antes les ponían en tele de juicio también a los polacos, lo que pasa es que han cambiado de gobierno y ya no es así. La parte húngara da la sensación por sus políticas que está utilizando lógicamente siempre el laip de Ucrania para mejorar su situación en la Unión Europea, algunas veces da la sensación de que es casi un aliado de Putin en determinadas cosas, porque es absolutamente inconcebible que plantea estas cosas en estos momentos. Se puede plantear cualquier cosa en cualquier momento, pero en un momento en que tienes una agresión, que te están matando, que seguimos, porque las informaciones de la guerra que ha desaparecido siguen muriendo centenares de miles de personas allí. O sea, que es decir, los rusos por lo visto están perdiendo del orden de entre 600 y 800 personas, soldados rusos, me refiero, diarias, que eso es una barbaridad. Y no digamos de los ucranianos que debe ser también una barbaridad. O sea, que es una guerra a las puertas de Europa que tendríamos que tener que ser muy conscientes. Acaba de decir Putin en el día de ayer que esta guerra no va a cesar hasta que él no logre sus objetivos. O sea, creo recordar que el titular es exactamente como el titular. Él puede poner encima de la mesa a todos los muertes cualquiera. Y Zelensky ha hablado de una guerra de guerrillas. Eso también indica la situación. Que están temiendo que pueda haber algo. Una derrota, vamos. Sí, bueno, sí, lógicamente. Es que estamos hablando de un imperio de ciento, ¿cuántos son? 120 millones de habitantes los rusos, ¿verdad? Sí, sí, un aplastamiento. O sea, quiere decir que tienen todo el tiempo el mundo. Porque además, como no hay opinión pública en Rusia y le da lo mismo que haya mil muertos diarios, le está esa... Vamos, a Putin me refiero. A la gente que lo sufre, no. Supongo que a los familiares tampoco. Pero a los... Les está... Poner mil muertos encima de una mesa en una guerra, tu opinión pública, la nacional, como ocurría en Vietnam, pues sale a la calle y te monta un pollo y desestabiliza las iniciativas guerreras que pueda tener un gobierno. En este caso, Putin es un dictador. Bueno, curiosamente, en la rueda de prensa de Putin salían... En la parte de atrás, no sé si lo habéis visto, salían mensajes que no los han controlado. La gente le preguntaba por eso, ¿eh? Ah, sí. En los mensajes, ¿eh? Creo que ha sido un error increíble, creo que estaba hablando, y lo que salía detrás era poniéndolo verde, ¿eh? Pues al realizador otro que se... Al realizador se caerá por la ventana. Pero es muy curioso, ¿eh? No se le han permitido cuál ha sido el error, ¿eh? Pero alguno ha preguntado lo que tú dices, ¿eh? ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos a vivir en paz? ¿Cuándo vamos a ser capaces de desarrollar nuestra vida? Era un mensaje dramático, ¿eh? Y lo ha permitido estando hablando, ¿eh? Qué barbaridad. Vamos a regresar, si os parece, a nuestra piel de toro para recuperar las consecuencias de las decisiones políticas que naturalmente no son de personas preparadas para ejercer la política. Les estoy hablando de la celebérrima ley del solo sí es sí. Que por una parte ya sabemos que por una parte ya sabemos que ha dejado en la calle a un buen número de malhechores. Sabemos perfectamente además que lo único que ha hecho es aliviar la pena de violadores, de agresores, que son un peligro para las mujeres. Pero espérense porque yo les traigo otro análisis de esta misma noticia porque desde ahí la verdad es que lo hemos comentado muchas veces y ahora mismo voy a volverles a dar las cifras de personas escarceladas o personas que han visto aliviada su pena. Bueno, pero agárrense los machos que vienen curvas. Ustedes saben que el fracaso de la ley está clarísimo. Bueno, resulta que el gobierno se gasta casi 40 millones, 39 millones de euros para vigilar a los agresores escarcelados. Esta ley, voy a volverlo a repetir porque creo que es importante repetir los datos que tienen en Jundia. Ahora, hasta ahora el balance es de 1.233 rebajas de penas agresores sexuales y 126 escarcelaciones. Pero sobre todo el gobierno se ha visto obligado a reforzar el sistema de vigilancia de estos agresores sexuales, que por cierto no cambian, con un coste previsto hasta el momento de casi redondeando, ya sé que pone 39 millones, pero yo digo que en torno a los 40 millones. Ahí teníamos a Irene Montero, esa gran ideóloga. Ella se ha ido, pero su legado queda. Este es un poco el colmo del despropósito. Yo estoy haciendo este programa, pero no sé si es una broma. Yo creo que en algún momento voy a decir a los tres espectadores, que no hombre, que no, que era una broma, que hoy es 28 de diciembre. No, no, hoy no es 28 de diciembre, por favor. No es la realidad. Pero en realidad es como que estoy esperando a decir, que no hombre, que es una broma. Todo lo que estamos contando es una broma. El problema es que tienes que aplicarla a más favorable y es lo que ha pasado. Los jueces no han tenido más remedio que aplicarla a más favorable en los dos casos que había, por todas las situaciones que había hasta ese momento. Y todo eso lo han tenido que liberar y ahora tienen que vigilarlo. Porque si alguno de estos comete algún delito, habiéndolo liberado, no quiere decir el escándalo que se va a producir. Y se tienen que gastar los 40 millones y lo que sea necesario, lamentablemente. Pero son las consecuencias de aprobar la ley de una manera, podemos decir, demagógica y sin pensarla. El Código Penal hay que retocarlo siempre, pero con mucho cuidado. Y además haciéndolo de una manera muy, podemos decir, muy prudente. Porque en cuanto creas un supuesto nuevo, todo el mundo te va a invocar lo que sea más favorable. Y es lo que han hecho todos los delincuentes que estaban afectados por esa normativa nueva que se creaba. Y ahora para evitar las consecuencias hay que ponerle vigilancia. Hay que ponerle dinero para vigilar. Pero lo decíamos en este programa, errar es humano. Que duda cabe, todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero perseverar es realmente diabólico. Y como alguno reincida, María José, es la que se va a liar. Claro, y reincidirá. Pero lo que me parece diabólico es que la actual ministra de Igualdad, porque la de su ideóloga, pues bueno, venga, le vamos a dar un pase. Sí, lo siga reivindicando. Pero Ana Redondo, perdón, ministra del actual ministerio de Igualdad, es que sigue diciendo que es una gran ley. Bueno, pero reivindica la nueva, la última que hicieron. La apoyada por el PP. Exacto, la apoyada por el PP, pero que no pudo resolver los problemas transitorios que había creado la anterior. La anterior, el problema transitorio es lo que estamos viviendo. Aplicaron la más favorable en un periodo transitorio y se acabó. Bueno, pero fíjate, por este tema, yo no sabía lo de los 39 millones de euros, pero con estos 39 de euros, lo que deberían de hacer es solicitarle, por prevaricación casi, porque sabían, ellos tenían informes antes de la promulgación de la ley, por parte del jurista, de que podía, no sé si iba, que podía pasar esto. Y la llevaron a cabo, a pesar de todo, y reivindicaron la... Todo condenado lo iba a pedir, evidentemente. Así ha pasado. Sí, esos 39 millones lo que lo debía de pagar es... El condenado, el procesado hasta ese momento, lo iba a pedir y lo ha pedido. Exacto, y fíjate las consecuencias que había. Lo que debería de hacer es pedir todos los españoles esos 39 millones, que se están gastando a consecuencia de una ley que ha sido un desastre, a la responsable, a la ex ministra de Igualdad, la señora Montero, a su grupo político y, en definitiva, al gobierno, que prevaricaron de alguna forma, llevando adelante una ley que les estaban diciendo que probablemente tendrían unas consecuencias como las que tuvo, que nadie se las puede imaginar, ni siquiera los que les preveyeron, probablemente tuvieron la sensación o preveyeron que fueran unas dimensiones tan absolutamente devastadoras. Y lo peor no es el dinero, es la sensación de angustia, yo creo, la sensación de angustia, temor que deben de tener las mujeres. No, las mujeres, que haya un individuo de estos que vaya y las violente o las intente matar, o las intente asesinar. No, solo converlos, a lo mejor. Debe ser una cosa, debe ser tremendo. Ellas que defendían, que levantaban la bandera de la defensa de la mujer. Y por último, al hilo de esto, yo quiero recordar que es que el itinerario de este gobierno, porque solamente con ese bochorno, esa ley, serviría para que hubieran demitido medio gobierno, o para que pudiéramos en duda este gobierno. Ese gobierno que vuelve a gobernar en esta legislatura es escándalo tan escándalo. Y como los escándalos que vienen, que son nuevos, digamos un poco, ocultan al escándalo que acaba de pasar, sorteamos la realidad desde la... Ahora, aquí es curioso, ha dimitido el presidente del Consejo Superior de Deporte y esa dimisión es muy rara. El Franco es este que ha dimitido, que este era una estrella emergente en el gobierno, era la mano derecha de Illa, luego de Iceta. Hablaba algún pico, inapropiado. Fue el que resolvió el problema, entre comillas, de Rubiales y de la jugadora de fútbol y ahora dimite. Bueno, ha dimitido porque a lo mejor, como vas, porque por lo visto va a dar las campanadas, Jenny Hermoso, ¿no? Sí, claro que sí. No, 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 parece ser porque sea la prensa se la carga a Rubiales por un tipo de grabación o algo, ¿eh? Parece ser que hace un comentario despectivo, según dicen, sobre la reina, ¿eh? Parece ser, ¿eh? Sobre la reina actual. Sí, sí. Parece ser... A propósito del escándalo del que se hacen algunas cabezas internacionales. Se ha quitado de medio, lo han dicho, quítate de medio, pero yo creo que se quita de medio por otros temas más gordos también, ¿eh? Está saliendo... Está saliendo el escándalo de Salvador Illa con todo el tema de las compras de materiales. Y esta era la mano derecha de Salvador Illa. Eso yo tengo un contacto... Eso, lo que está diciendo tú, que es un escandalazo, yo tengo una persona que no quiere hablar porque es una pena, que tenía, bueno, que tenía, o sea, tiene todos los documentos para poner en evidencia lo que hicieron en aquel momento, que se nos ha pasado, vuelvo a repetir, otro escándalo mal que viene, que se olvida porque de pronto surge otro nuevo escándalo y al siguiente escándalo y de pronto viene lo de Sorto y viene lo de Pamplona y mañana, sábado, surgirá otra historia. Porque este gobierno gobierna para zarandearnos permanentemente, para escandalizar a gran parte de la opinión pública y con ese escándalo, como va un escándalo detrás de otro, pues la verdad es que no tenemos tiempo de recuperarnos, pero es absolutamente invencible. Por eso, más que nunca, tenemos que tener, intentar tener la sangre fría y enfrentarnos a un mal gobierno, a un gobierno que está llevando a situaciones como la que estamos viendo, que son ciudadanos españoles, perdona, ciudadanas españolas que están teniendo una situación lamentable a consecuencia de una política del gobierno como es la ley del CSI. Sí, pero fíjate, es curioso, aquí dimite este, oficialmente por el tema de la jugadora, lo que pasó ahí en la final y tal, ¿no? En cambio, la ministra, con lo que ha dicho, José, que ha hecho el daño que ha hecho, no dimitió. Ahí no dimitía a nadie, en ese gobierno, ni la cesaron ni nada, ¿eh? Dimitió Marlaska por el tema del famoso... Pero si es que aquí no dimite a nadie. Bueno, pero este, curiosamente, se ha quitado de medio, lo cual indica que sea gravísimo el tema, ¿eh? O sea, no sé cuál será, ¿eh? Pero vamos. Saldrá. Saldrá, vamos. Esperemos que salga, porque hay medios de comunicación todavía en este país, no suficientemente serios y comprometidos con la claridad, la transparencia y la democracia como para sacarnos. Este era una figura emergente en el partido, ¿eh? ¿Es socialista este hombre? Sí, sí, claro. Ah, es que no lo sabía. Sigue, sigue, Manuel, porque no esperábamos esta bomba. El anterior era Franco también, y están criticando a Franco, ¿eh? O sea, es muy curioso todo, ¿eh? Los dos últimos presidentes que hemos tenido en el Consejo Supre de Deportes eran Francos y Franco, ¿eh? Ah, sí. Los dos, ¿eh? En homenaje a... Debe ser, no sé. Se acabó la fiesta. No estoy diciendo que se acabe el programa, que también. No hay plata, decía Milley. Nada, dedicamos el último minuto del programa a una noticia que nos viene desde el otro lado del charco. Miles de ñoquis van a trabajar por primera vez en Argentina, dice el titular. Dentro del primer paquete de medidas urgentes anunciado por el nuevo gobierno de Javier Milley y en Argentina, hay algunos que van dirigidos directamente a reducir el tamaño de la administración y de las plantillas públicas. Fíjense. Eliminación de la mitad de los ministerios y secretarias, pasando de 18 a 9 y de 100, o sea, en ministerios entiendo, y de 106 secretarias a 54 respectivamente, lo cual redundará en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos y el 34% de los cargos políticos del país. Medidas de Milley. Recién llegadito. Yo no conozco profundamente la política argentina, lo que vemos, lo que leemos, lo que seguimos, porque es un país que nos queda tan cerca del corazón y tenemos tantos amigos argentinos que viven aquí y que viven allí. Yo lo único que deseo es que Milley acierte, es decir, viniendo del infierno que ha sido el peronismo y que ha sido las secuencias de los Kirchner y de los Massa y de los Fernández y esas cosas, yo lo único que pido es por el bien de los argentinos. Es decir, aunque sea un loco el señor Milley, aunque sea un mutacional y tal, que acierte, por favor, porque yo creo que ya no pueden sufrir más. 40% de pobreza. La situación de la seguridad en las calles de Buenos Aires o de las calles de las grandes ciudades es tremendo. Bueno, la pobreza es 40%, lo que estoy diciendo. No, pero lo que ha dicho Esperanza Aguirre cuando ha venido, que ha visto a gente no ya cogiendo la basura para llevarse la casa, sino comiendo la basura, directamente. Un país como Argentina. Lo ha contado Esperanza Aguirre. Por eso llevamos a la Argentina en el corazón y que deseamos lo mejor para los argentinos, que de alguna manera ellos mismos encuentren el camino para solucionar o para paliar en cierta medida. Van a pasar una situación, están pasándola, pero van a pasar una situación porque el propio Milley en la toma de posición dijo no hay plata, que evidentemente era eso, que no hay plata, no hay plata, pero que de alguna manera hagan el esfuerzo colectivo de empezar a caminar por un sendero que vuelva a poner a la nación en su dimensión. Es que empieza a ser un estado, un estado, empieza a ser Argentina un estado fallido. Es terrible. Y un país muy rico, un país que es muy rico, que tiene muchas posibilidades. También lo fue Venezuela. Es terrible. Manuel Bernaldez, muchísimas gracias, querido Luis Magán. Ha sido un enorme placer. Nosotros nos vamos. Les deseamos un magnífico fin de semana, pero ojo, hay que cuidarse. Y antes de marcharnos, permítanme que les dé un muy buen consejo para todas aquellas personas que quieran mantenerse no solamente guapos y jóvenes, sino también sanos. Les hablo de Colacel Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día. Fíjense, de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nosotros nos vamos, feliz fin de semana y el lunes, aquí, como un clavo, como es habitual, Jesús Ángel Rojo, el director y titular de este programa. Sean felices. ¡Gracias!